No se derrama bombón 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 Yo no soy drama, drama 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 Si tú me quieres yo también Pero no me hagan enloquecer Me llera tu cama, cama Si tú me llamas, llamas Y no me pidas por favor Enloquecer con tu amor Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama 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 Yo no soy drama, drama